Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David Sperso y estoy hablando super genial hoy en ese gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del día de hoy están bastante buenas, bastante interesantes Y antes de comenzar con la información del día de hoy los invito a que se suscriban al canal y tienen la campanita Ya que en estos días está viniendo todo lo nuevo de la próxima actualización Y al igual no olviden seguirme en mi nuevo Instagram gente que ahí estaré dejando códigos de tarjetas de Google Play En mis historias por si gustan ganar algo gratis pues ahí lo tienen Y al igual pues recuerden que hay contenido extra ok Pero pues nada más gente vamos a comenzar con la información del día de hoy Y bueno unas novedades del servidor avanzado cracks y es que como estamos viendo en este clip Garena va a habilitar en el modo clásico una tipo herramienta que va a hacer que revivas a tus amigos A tus compañeros de equipo cuando ya están muertos ok O sea lo vuelvo a explicar cuando esa persona se va a ese tipo cuadrito con luz Pues revive tu compañero que murió en modo clásico ok Y al momento les estoy diciendo eso será directamente en modo clásico No se tiene contemplado que sea algún modo de juego Pero obviamente en cuanto sea implementado ya al servidor pues normal que tenemos Pues al mejor lo hacen como modo de juego ok Pues nada más gente ahí lo tiene la verdad es algo que si está algo no se hermano algo interesante Pero vaya va a cambiar la temática de Free Fire mucho Porque pues vaya ya no es un Battle Royale tal cual de que mueres y ya no revives Sino de que ya en esto pues vas a morir y puedes revivir Entonces pues bueno hermano pues no se Pero pues bueno eso pues no se ustedes que opinan Y bueno también sobre esta otra tabla que bueno viene siendo nueva Esta de conejo pues la van a dar ok Está diciéndose mucho que la van a dar Pero esta otra tabla que si no me equivoco es totalmente nueva pues también va a estar llegando ok Son tablas que a lo mejor a muchos no les han de agradar mucho que digamos Pero pues para que estén informados de que muy probablemente estén dando estas tablas ya en Pascua Que ya falta poco tiempo para que sea Pascua gente Entonces pues nada más ahí lo tienen Y al igual tendríamos esta nueva skin de la moto Que bueno tiene la temática de Cobra Ya sabemos esta colaboración con Cobra Que hay gente esa serie de Netflix No es versión pagada pero bueno Pues veamos el efecto Vemos que la moto cambia de forma Se ve como que más estirada las llantas o así Se ve ya otro tipo de moto ok No es otro tipo de moto Sino que yo digo que ya con la skin Garena va a empezar a cambiarle la forma ok Pero pues vemos también una luz que tiene obviamente la moto es blanca Porque por el momento pues no se ha revelado el diseño Pero pues la verdad se ve bien que vaya a ser una skin Y al parecer será tal vez amarilla Tal vez roja o tal vez naranja Yo digo que en uno de esos tres colores va a ser Pero pues nada cracks ahí lo tienen bastante bien Y bueno lo siguiente son esas Algunas cosas que llegaron a la región de Brasil Y bueno lo primero es esta Royal especial Que llegó hace apenas unos dos días más o menos En el cual pues están algunas skins que con nosotros Pues unas salieron en Royal de Diamante Y otras en Evento Web ok Pues entramos y tenemos pues la skin principal Tenemos pues esta otra que dice Pacote Reya Pues está bien También tenemos esta la de los Eremita La del Rastreador Místico que ahí se llama Enlatan Pues también la de la personaje femenina ok Pues tenemos más premios secundarios Como la skin de la SKS La XM8 de Maniacos También otras de skin de por medio Y tokens de relleno ok Pues esto es para que vean que ya están implementando Varias regiones Royal especiales Las cuales pues tienen pues skins pues legendarias Skin que estuvieron Royal de Diamante Tipo como fue la Royal Oro especial en la Tambo Ok que fueron varias skins de Royal Oro antiguas Pues en una sola Pero pues en este caso son de Royal de Diamante Estaría bien que Garena haga esto Igual en otras regiones como en Tailandia, Indonesia En Vietnam pues meten pero con skin por ejemplo Los del Fat 4 que en alguna regione si salieron Los Fat 4 en una Royal especial Pero pues comenten ustedes En caso de que llegue una Royal de este tipo Como les gustaría o que skins les gustaría Que estuvieran en esta Royal Pero pues nada gente bastante bien Y bueno lo último Es sobre esta skin del Doctor Malvado Que bueno también está saliendo En un evento web en Brasil Cracks Y bueno la termática pues ya la conocemos Se van adquiriendo cartas Y cada vez es más caro y todo eso Pues así es como lo tienen Ok aquí la noticia del informativo No es tanto lo de Brasil ok Sino para que ustedes se den una idea De como están saliendo las cosas ok Y más que nada ese skin Porque pues no ha salido en tantos eventos web Ha salido más la 3 skin del Doctor que esta Entonces pues probablemente esta skin Este regresando ok Pero pues den su opinión sobre esto Y bueno pues no se dejen de opinión Y ahí está Y al igual tendríamos esta Luke Royal Que llegó a esta región Aquí ya salimos de la región de Brasil Que bueno está incluida la mascota del Brabuino En una Luke Royal Pues entramos y tenemos pues Pues la skin del Brabuino Pues esa que es como de fuego Obviamente la mascota del Brabuino Y otras mascotas Tanto mascotas normales Como sus respectivas skins Pues puede que así esté llegando el Brabuino O igual también aquí en Brasil Hubo variante que ya llegó la mascota Pero llegó directamente en cajitas En la tienda ok La cual pues te puede salir pues la mascota La skin de fuego Aquí vemos que le están incluyendo el emote O el relleno implementado Que ya sabemos que es por estafa Y hay tokens de relleno también ok Pues también en T Pero yo siento que para la TAM va a estar Regres Bueno llegando por primera vez Porque nunca he llegado Mediante evento de recarga ok Simplemente es algo que hay que esperar Y poco a poco pues de estar llegando ok Y esperamos que llegaren a no tarde Ya que ya tarda un poco en implementar la mascota Pero pues comenten ustedes Y recordemos que la habilidad Es que vas a tener más distancia Al poner alguna paredlu Alguna granada Alguna hielo Bueno es lo mismo el paredlu Pero pues vaya pistola de hielo También aplica Pero pues bueno Nada gente ahí comenten Y recuerden que hay otra skin Que es de hielo Que son las únicas que están presentes Pues también es una skin Aparte de la de fuego Pero pues nada cracks Comenten Y bueno pues ahí está Y bueno también el día de hoy Acaba de llegar Estas dos skins de Demon Slayer Pues en la región de Indonesia Ok pues llegaron Mediante una ruleta mágica Pues no sé ustedes Que opinan Esta colaboración Nos está anunciando mucho Pero en teoría Son skins de colaboración Ok Confirmado por los moderadores De Garena Y en Brasil también Ya se anunció Que van a llegar en un evento web Creo que en la Moco Store En la tienda del hacker Pues ahí es como Probablemente van a estar saliendo Y para la TAM Pues habrá que esperar Si será algo mejor Ruleta mágica Igual que en la región de Indonesia Pero pues ahí lo tiene gente Y la siguiente novedad Es sobre unas noticias falsas Que tengo que desmentirles Y la primera Es sobre esta imagen De Paredlu Que bueno Paredlu angelical Aquí están viendo Un pequeño video Para que la ven Ya la mostré En varios videos Pero bueno El caso es que Varios lugares Varios canales Varios personas Están diciendo Que la van a dar gratis Y esto Y no creo crack La verdad Dudo que la den gratis Y más porque es temática angelical Muy prestigiosa Por la comunidad del juego No creo que la den gratis Ok Igual gente Quédense con esto De que pues al momento No está confirmado Que la vayan a dar Así se los dejo Y al igual gente Esta otra noticia Y es que están diciendo Que Alok va a renacer Hermano Es que de verdad Es que de verdad Hay gente Que hace O sea Esto es un canal Hermano Un zoom Me pasa esta imagen Y me dijo Lo vi en este canal Y yo bro Como es que la gente Hace este tipo De clickbait Hermano Pero bueno No le tiraría Ningún canal Recordemos que aquí No hacemos esto Simplemente yo Es lo que les enviento De lo que ustedes Me dicen Y ya Ok Pues no gente No habrá Alok renacido Al mejor para muchos Será lamentable Les hubiera gustado Pero no habrá Alok renacido Puede que en algún momento De repente Vaya a renacer Pero pues Es un simple Falso Lo dejamos en un falso Pues nada más Para que no caigan Es esas fake news Pero pues nada Comenten ustedes Si les gustaría Que Alok renazca Y que habilidad Le pondría Pero pues nada Gente Ahí lo tienen Bastante bien Y bueno La última novedad Es sobre la encubadora De criminales Que ya van Varios suscriptores Que me preguntan Que si va a regresar Este año Que si va a ser exclusiva O que onda Y bueno Recordemos que ya hace meses Yo les había dicho Que un moderador De garena Dijo que no Que no Que no son exclusivos Que no les metieron Copper Ni nada Que simplemente No han salido Porque hubo la colaboración Con la casa de papel Y pues la casa de papel Puso como condición Que no la metieran Porque se parecían Muchos a la skin Y nuevamente Eso iba a afectar A los ingresos En esa colaboración Si sacaban Este skin Porque pues Es semejante El criminal rojo Con la skin De la casa de papel Ok Pero bueno Entrando en el contexto Cracks Pues si Si van a regresar Por el momento No se sabe Cuando Pero yo les doy Un aproximado Que antes De junio Ya Se me hace Que ya van A estar regresando Ok Obviamente Todavía nos ha dicho El mes original Pero pues simplemente Hay que esperar Ok Y bueno Pues la última novedad Gente Es sobre esta pañoleta Que bueno Esta incluida Ya en los archivos Del juego en exterior Privado de moderadores Pues Comenten ustedes Si les ha gustado Ya hay muchas pañoletas Que tienen como dientes Lo cual pues Ya es como que Ya esta muy quemado Ese tipo de cosas Pero pues comenten Si les ha gustado Cracks Y bueno pues Ahí lo tienen Cracks Y bueno pues nada más Gente Esta sería Toda la información Que se viene contemplada Hasta el día de hoy Para que te dan en cuenta Cada una de estas novedades Y bueno pues Yo martiré Espero les haya gustado Este video Informe activo Suscríbanse De like Compártelo Con sus amigos Y like Para más Gracias por chicos Se sientan bien Me con yo soy David Quince Cracks Les quiero Demasiado Bye